Cueva puede debutar, FIFA le concede permiso preliminar para jugar por Pachuca. Ricardo Areca, Alberto Rodríguez está inactivo desde hace dos años por una lesión, pero lo seguimos. Periodista español lució la camiseta de la selección peruana en el programa Chiringuito TV. Este y más en nuestro noticiero de hoy, 14 de febrero del 2020. Comencemos. La novela Cristian Cueva no tiene cuándo acabar. Aunque una buena noticia llegó este viernes, la FIFA le concedió al peruano el permiso preliminar para que pueda jugar con Pachuca por la Liga MX, aunque le reconoció al Santos el derecho de indemnización. Santos Fútbol Club recibió hoy de la FIFA una decisión preliminar sobre el caso Cueva, que autorizó el registro forzoso y provisional del atleta en Pachuca, México, y reconoció el derecho del club de Sao Paulo a reclamar una compensación por la transferencia, se lee en la publicación del diario Dupéice. En los últimos días, Santos elevó a la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA la solicitud de bloqueo del fichaje de Cueva por los Tuzos, tras más de una semana en la que el peruano entrena con el club mexicano. Según dicho medio, Aladino buscó rescindir contrato con Santos, quien comparte con Granobar la mitad de los derechos sobre el jugador, desde el 1 de febrero, alegando que el club mantiene deudas financieras con él. Como siguiente paso, Diario Dupéice apunta que el club paulista solicitará una compensación en la FIFA, en contra del club mexicano y el jugador peruano. El desenlace de esta historia podría resolverse en las próximas semanas, pero lo vital, tanto para el jugador como para el comando técnico de la selección peruana, es que Cueva tenga minutos al máximo nivel, de cara a lo que será el inicio de las eliminatorias Qatar 2022 en marzo próximo. Por otro lado, el técnico de la selección peruana, Ricardo Areca, se refirió a la situación de Alberto Rodríguez, quien no tiene continuidad desde hace más de un año. El Tigre señaló que lo vienen siguiendo. Uno contemple la edad y la inactividad. Alberto Rodríguez está inactivo desde hace dos años por una lesión, pero lo seguimos, pero él es capaz de con dos partidos y está bien adelantar cosas, dijo Ricardo Areca en entrevista con Gol Perú. Recordemos que Alberto Rodríguez jugó su último partido con la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 frente a Francia. El mudo no volvió a ser convocado por falta de continuidad y las lesiones que tuvo, es preciso señalar que el defensa no juega un partido oficial desde octubre del 2018. Por otro lado, Tomás Roncero se alusió con la camiseta de la selección peruana. Durante la edición del programa El Chiringuito TV, periodista español sorprendió al aparecer con el 9 de Paolo Guerrero, en sintonizado de Espacio Deportivo Europeo. Los panelistas se encontraban discutiendo sobre la primera semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Mirandes, victoria 2-1 de los vascos, cuando el detalle de la camiseta de Paolo Guerrero se hizo notar. Los colores de la selección peruana resaltaban entre los comentarios sobre el posible finalista. Hoy en día, Paolo Guerrero es considerado inamovible en el Internacional de Porto Alegre. El también atacante de la selección peruana renovó su vínculo con los brasileños hasta el 2021 y con ello le da la tranquilidad a los hinchas colorados, que lo quieren sí o sí en su frente. Por otro lado, noticias cortas. Carlos Moreno habló sobre la continuidad de Gregorio Pérez y Jan Ferrari en Universitario Deportes. El nuevo administrador del club aseguró que el DT Uruguayo continuará en su puesto, mientras que Jan Ferrari no correrá con la misma suerte. Todos me han dado buena referencia de Gregorio Pérez, nuestra intención es que se quede. Solo debemos evitar que no haya nada raro en los contratos. Queremos darle tranquilidad al equipo, sostuvo Carlos Moreno. Francisco González es el gerente deportivo del club desde el día de hoy, continuó. Esta es la polémica publicación de Diego Chávez contra Alianza Lima. A través de su cuenta oficial de Instagram, Diego Chávez publicó una fotografía donde se observa celebrando un gol anotado por Edison Flores, en un clásico entre Alianza Lima y Universitario Deportes. Sin embargo, lo polémico se encuentra en el texto que acompaña la imagen. Siempre a nuestros pies, escribió el futbolista. En la fotografía publicada por Diego Chávez también aparece Andy Polo, quien no dudó en reaccionar a la publicación colocando un like a la fotografía. No le cierra las puertas de la selección peruana, Gareca no descarta convocar a Kevin Quevedo. Kevin Quevedo es un chico que tendrá que ir viendo cuestiones personales, su dedicación, entrenamiento para que sea mejor jugador. Las condiciones las tiene, sostuvo el entrenador de la selección peruana, en diálogo con Gol Perú. Juan Aurich renovará su directiva para la temporada 2020. Las cosas en Juan Aurich van tomando forma. El club chiclayano afrontará la campaña 2020 con una nueva junta directiva. Según se pudo conocer, de no mediar ningún inconveniente, hoy serían inscritos los nuevos miembros de la dirigencia del ciclón, la cual estaría conformada por un grupo de empresarios chiclayanos. La presidencia estaría a cargo del abogado José Carlos Islas, quien en la actualidad figura como apoderado del Juan Aurich S.A. Eso sí, se descarta que el club sea vendido, como la anterior directiva pretendía. El dueño de Juan Aurich sigue siendo el grupo Viedo, en su condición de accionista mayoritario. Alianza Lima Leao Butrón y Steve Rivera de Neira descartan polémicas. Portero descarta las polémicas por la rotación en el arco de Alianza Lima, y asegura que ambos se apoyarán para conseguir los objetivos del club. Siempre lo dije, mi referente Leao, siempre lo he admirado. Estoy muy contento de trabajar con él, aprovecho al máximo estar a su lado. Trato de aprender mucho de él y conversamos mucho. Me ha dado la confianza para rendir en la institución y sacar lo mejor de mí cada vez que me toca defender al club, del cual soy hincha, aseguró el golero, que firmó por dos temporadas con Alianza Lima. Steven Rivera de Neira Ricardo Gareca Riquelme me preguntó por Zambrano, pero no lo recomendé. Me emociona que Carlos Zambrano juegue en Boca, es bueno para la selección y para él. Riquelme me preguntó, pero no lo recomendé, quería saber sobre cómo juega. Comentó Gareca durante su encuentro con Jesús Arias, de Gol Perú. Hinchas de Colo Colo piden la renuncia de Mario Salas a través de las redes sociales. No la pasa bien, el flojo inicio del torneo que viene realizando Colo Colo no es del agrado de los hinchas. El cacique solo ha podido sumar tres puntos de los nueve posibles y se ubica en la decimosegunda posición del torneo de la Primera División 2020, hecho que ha generado un gran número de críticas hacia Mario Salas, entrenador del equipo. Sin embargo, este disgusto del hincha colocolino no es nuevo. Ya desde la temporada pasada, el ex-DT de Sporting Cristal era blanco de comentarios negativos tras sus constantes cambios de sistemas y el poco equilibrio tanto defensivo como ofensivo que mostraba el equipo. Rafael Guarderas, hay que dar la vuelta a la página y pensar en la Liga 1. Terminamos el partido triste, no era el resultado que queríamos, sabíamos que el rival era muy difícil y no íbamos con ventajas. Sumando los 180 minutos, hicimos un gran partido y nos quedamos con esa tranquilidad, afirmó el volante de 26 años a las voces de fútbol. Cada uno tiene su apreciación de lo que es jugar bien, nosotros hicimos lo correcto, supieron hacer mejor las cosas, sí, el rival por peso y jerarquía era mejor, nosotros competimos e hicimos dos partidos muy ordenados, abundó Rafael Guarderas. Los dos partidos principales que tendrá Beto da Silva en Alianza Lima. Ni bien el joven delantero firmó contrato y se integró a las prácticas en el Betín, el último miércoles, Pablo Dengueche activó la orden de preparación para los duelos con Nacional y Universitario de Deportes, el debut en la Copa Libertadores 2020 el próximo 5 de marzo en Matute y el clásico del 8 en el Monumental, respectivamente. El profesor busca que Beto da Silva llegue al 100% para estas fechas, donde el equipo necesita más peso ofensivo, por ende juntarlo con Adrián Balboa sería la primera opción que ejecute. Joel Alarcón impartiría justicia en el aniversario de Alianza Lima ante el Atlético Grau Joel Alarcón será el juez que impartirá justicia en el duelo entre Alianza Lima y el Atlético Grau en Matute, en tanto Roberto Pérez, el del Carlos Stein y Universitario, mientras que May Palomino en el del Melgar vs. Oporting Cristal. Roberto Siucho dejó de ser peruano y ahora es chino y se llama Xiao Tao Tao. Roberto Siucho sigue con su aventura en el país asiático, desde que arribó a China ya ha pasado casi un año y el peruano con ascendencia de dicho país ya cuenta con algo indispensable que le permitirá permanecer sin problemas en el Guangzhou Evergrande. Estamos hablando del pasaporte chino, documento con la cual ya cuenta el ex universitario. Sin embargo, para obtener el pasaporte chino no es una cosa sencilla, para ello debió deshacerse de su pasaporte peruano y luego obtener un nuevo nombre, por lo que Roberto Siucho, que juega en la segunda división china, ahora se llama Xiao Tao Tao. En el bloque de noticias internacionales en España se jugó la segunda llave de la Copa del Rey, partidos de semifinales, la fecha de ida entre el Mirandés y la Real Sociedad. Un resultado favorable para la Real Sociedad por dos tantos a uno. La próxima semana se jugarán los partidos de vuelta de ambas llaves y los dos equipos vascos tienen una ligera ventaja, lo cual nos lleva a pensar que puede haber un clásico vasco en la final de la Copa del Rey. Por otro lado, en la Copa Italia, Juventus y Milan se enfrentaron en las semifinales. El resultado final fue uno a uno. Un partido en el que comenzó ganando el Milan con un gol de Rebic y en los descuentos lo terminó empatando de penal Cristiano Ronaldo. La serie se definirá la próxima semana en Turín. De vuelta a España, Lautaro Martínez, el delantero argentino de 22 años, es el objetivo de los dos grandes, Real Madrid y Barcelona. Recordemos que los tridentes o los delanteros de estos dos equipos ya tienen un promedio de edad mayor de 30 años. Esto ha ocasionado que ambos cuadros contraten a jóvenes valores o en su defecto miren a sus canteras. Un ejemplo de esto es que hace unos años el Real Madrid contrató a Vinicius Junior y el Barcelona a Ousmane Dembélé. Y recientemente, el Real Madrid contrató a Rodrigo, mientras que Barcelona promovió al primer equipo a Ansu Fati. En esta ocasión, ambos equipos están en la pelea por hacerse los servicios de Lautaro Martínez, delantero argentino de 22 años que brilla en el fútbol de Italia. Inicialmente, el objetivo de Lautaro era jugar en el Camp Nou. Sin embargo, debido a todos los sucesos que ocurren a su alrededor y que están ocurriendo en España, y con una posible oferta del Real Madrid que asciende a 115 millones de euros, es que Lautaro está pensando en no llegar al Camp Nou, sino desembarcar en el Santiago Bernabéu. El destino del argentino, solo el tiempo lo dirá. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video, y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.